Yo quiero ver cambios en mi comunidad como este, con mejores espacios, espacios dignos, espacios bien pintados, espacios bonitos, que si todos nos organizamos podemos llegar a la meta mucho más sencillo. El trabajo en equipo siempre funciona más. Para mí un México bien hecho es trabajo en equipo, alegría, motivación, lo que hicimos el día de hoy es un México bien hecho.